Una esposa enorme, que tira fuego, sí. ¿Ven? Sí, un día vamos, un día más. Vamos a ir a la plaza, a la pulquita, vamos a bajar, a la banca. Manuel, tengo que hablar con vos, ¿puedo? Sí, pero puede ser en otro momento porque ahora estoy con un asunto entre manos. Sí. No, no, no tengo apura. ¿Te das cuenta que la tenés pegada todo el tiempo? ¿Qué es una brojo, esa pendeja? No, 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 nada que ver. Está raro, nada más. ¿Ew? ¿Qué te pensas ir corriendo atrás de ella? No. Pero... Si me vas a tener que disculpar, tengo que ir a ver cómo le fue a mi amigo. Manuel, estás conmigo. Ahora siempre por una cosa o por otra te terminás yendo. Bueno, pero en la noche me vas a tener todo para ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde querés que nos encontremos? Ahí está, en nuestro lugarcito, ahí abajo de la escalera. ¿Sí? Ajá. Bueno. Se lo jodan. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu papá? Por suerte ya está en casa. Bueno, me alegro por él y por ti. Escúchame, vi a Pablo. Dijo que quiere ensayar el tema nuevo. ¿Nos juntamos en el acoplado? Bueno, hay que buscar a los chicos. Dale. Vamos, vamos, vamos. 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 nicht packing.